9 de la noche, un avión privado aterriza en el aeropuerto del Prat. Después de varios días con decenas de cámaras y periodistas haciendo guardia, se confirma la noticia. Leo ya está de vuelta en Barcelona. Lo hace después de pasar unos días en Ibiza junto a su familia. Y tras pasar por el control con ellos junto a Pepe Costa, se dirige a un vehículo que le espera afuera. Leo no responde a ninguna pregunta, pero la verdad es que sí. Messi vuelve a la ciudad con Dal para firmar de una vez por toda su renovación y unirse al equipo a poco más de una semana para comenzar la liga. El culebrón de su continuidad está a punto de finalizar. Se espera que esta tarde se haga oficial, que se anuncie lo sabido ya por todos, que Messi sigue en el Barça los próximos cinco años y que su sueldo se reduce en un 50%. Tras ello, el Barça quiere hacer un acto para anunciarlo junto al jugador. Se hará una rueda de prensa para que Messi y la porta muestren con palabras su alegría por cerrar el acuerdo. El presidente además quiere que el propio Leo se dirija a los aficionados micrófono en mano el próximo domingo, día en el que el Barça cierra la pretemporada con la disputa del Joan Gamper ante la Juve. Igual que en los años anteriores, Messi, como capitán, debería dar el discurso de presentación de la temporada. Esa es la intención de la porta. Y es que a esta hora solo quedan unos flecos que se cerrarán con la llegada del padre de Messi a Barcelona. Una cita con el club para acordar definitivamente el contrato, para dar el último ok previo a la firma y poner así punto y final a dos veranos muy moviditos en las oficinas del Camp Nou.